hola como estas? venias para que te maquille? ok? y tenes turno? ah bueno hombre si, aco estas bueno, vas a sentarte y toma asiento por casualidad la cara de la lindia intenta de venir ah bueno, bueno, perfecto entonces vamos a pasar directamente al maquillaje si, te voy a aplicar una base que me parece que va a ir muy bien con tu tono de piel es esta y la verdad que es muy buena también porque te da una muy buena cobertura y de forma natural y eso es lo que esta bueno que es de forma natural antes de empezar con la base que igualmente dependiendo del maquillaje que quieras de día o de noche igualmente vamos a usar esta base porque me parece lo más natural y cómodo y que te va a cubrir bastante bien con tu piel permiso ahora te voy a topar un poquito si, creo que esta para mi va a ir bien ahora necesito que me digas un maquillaje es de día o de noche de día, ok? bueno, perfecto perfecto voy a empezar a aplicarte esta base y lo voy a hacer con esta brocha bueno, perfecto ahora voy a pasar con los ojos si quieres que utilicemos alguna sombra oh, que tenia pensado ok, unas sombras y delineado y mascaras de pestañas ok, entonces eso sombras delineado y mascaras de pestañas perfecto pero mira tengo estas sombras que son muy bonitas yo creo que tienen brillitos yo creo que si es algo de día por ahí estaria bueno utilizar alguna de estas primeras dos que son mascaritas y van a ir mejor pero si quieres que utilicemos alguna mas fuerte la usamos vos elegis lo que vos quieras si? estos dos bueno, perfecto vamos con estos te voy a aplicar con los dedos porque me parece que queda mejor no así ok suscrame el otro ojo ojo si nos Bueno, ahí quedó Bueno, voy a pasar a delinearte los ojos Mantenemelos así cerrados, por favor Sí Bueno, y ahora voy a pasar con la máscara Así que por favor, si podés seguir teniendo los ojos cerrados un ratito más Así, lo de los ojos cerrados te lo decía Porque yo creo que cuando se pone la máscara con los ojos cerrados Te da más volumen y se alargan bastante más Entonces yo siempre voy a aplicar así con los ojos cerrados a las liendas que vienen Y la verdad que el resultado les encanta Espero que vos también quedes satisfechan Bueno, ahora voy a pasar a sellarte la base con este polvo compacto Que es mate Es mate No tiene brillo Mira, ya está muy bueno Voy a pasar con esta brocha Bueno, ahí está Perfecto Perfecto Voy a pasar ahora a aplicarte un poco de rubor y contorno Poneme la boca Bueno, aquí está Fue Fue Florues Tiscal Porque Col complé Cacer Para Estoy realmente Y bueno, por último te voy a agregar este brillito para los labios, para que quede natural. Muy bien, así es. Bueno, perfecto. Si querés, ahí tenés un espejo. Si querés mirarte, a ver si querés que le agregamos algo, si falta algo. ¿Te gusta? Bueno, qué bueno, me alegro. Me alegro. Espera entonces que te volvamos a ver. Gracias. Chao, chao.